Hoy te presentamos 4 plataformas gratuitas con cientos de cursos online de todas las temáticas, avaladas con escuelas y universidades de todo el mundo. Recuerda, aunque la mayoría son gratis, con frecuencia tendrás que pagar para obtener el certificado. ¡Vamos a verlas! Empezamos con MiriaDax, donde encontrarás un montón de cursos gratuitos en español, impartidas por las universidades e instituciones prestigiosas de América Latina y España. Seguimos con Coursera, una plataforma respaldada por empresas y universidades de todo el mundo, con cursos en inglés, pero disponibles con subtítulos para más de 10 idiomas. ¿Y conocías la plataforma de formación online de la Universidad Nacional de Educación a Distancia? Tiene gran variedad de recursos educativos abiertos, incluyendo cursos, materiales de estudios, conferencias y mucho más. Y por último, pero no menos importante, nuestra plataforma de formación online gratuita aprende a tu ritmo, donde tú eliges cómo quieres mejorar tus competencias digitales, en qué nivel y puedes ir haciéndolo desde donde tú quieras y a tu ritmo. Y al final obtendrás el certificado. El conocimiento está al alcance de tu mano. Es fácil, está chupado.